Un lomo de cerdo Y nata líquida Y os va a quedar igual de rico Con distinto toque de la salsa Las manzanas Tenemos todas estas manzanas Y hay más en el mercado Pero tenemos la reineta de Aragón Tenemos la lady Esta lady Es chica Algo de lady Estas son muy ricas también Esta es acidita Esta es la reineta de aquí del País Vasco Que es muy buena Y unas puntitas de espárragón Nosotros lo vamos a hacer con una reineta de Aragón Que es una manzana Que hay en todos los mercados Tres cucharaditas de aceite virgen extra Así Vamos a ver La otra mitad de la chalota Vamos allá La chalota La pocharemos primero un poquitín Cuando haya pochado la chalota Le añadiremos el vino de Oporto Agua a hervir Los espárraguitos Y una pizca de sal En 12 minutos Están cocidos Vale Dos cucharadas de aceite virgen extra Y ahora es más fácil Ahí Y ahí Ahí tenemos marcadas las cuatro ¿Eh? Vale Allá voy ¿Veis? Una por ración Esto será Unos 180-200 gramos Que es Las raciones de carne Y de pescado Pueden ser Alrededor de los 200 gramos Es la ración Le hago aquí así Unos cortes Ahí Y ahí Y ahora lo hago así Esto es lo que vamos a hacer A las cuatro tajadas de lomo Un poquito de sal Así Vamos allá Les damos un dorado A los cuatro lomos Ahora simplemente Se trata de dorarlos No de hacerlos Así los dejaremos adelantados Y a esta chalota ahora le añado El vino de Oporto Que lo podéis sustituir Por otro vino ¿Eh? O por un cava Por un vinito de Jerez Por un oloroso Porque siempre le da un puntito ¿Eh? Siempre le da puntito Los vinitos con chispa Hacen que la salsa Sea también con chispa Luego ¿Veis? ¿Eh? Este toque Así El dorado Ahí está Mirad Está reduciendo Al reducir El vino Se está evaporando el alcohol ¿Eh? El alcohol Desaparece ¿Eh? Al reducir así Entonces ahora lo que hacemos es Añadirle la nata líquida Y esto sí que lo dejamos ahora reducir Como unos 8 o 10 minutos Estos lomos que los hemos dorado Y ahora en 5 minutos a horno fuerte Se los hacen Vamos allá Sale el horno solo Porque es un horno inteligente Está hecho en Mondragón En Arrasate Y ahí es inteligencia pura Esto es Un trozo de mantequilla Bien Ponemos la mantequilla En la sartén Encendemos el fuego Ahí Le limpiamos bien la piel Así Así Y así ¡Ay! Alma, corazón y vida Esta tarde no vendrás Ahí está Bueno La manzanita Con la mantequilla La estoy poniendo Al punto Como hacemos siempre ¿Veis? La salsa reducido Y con la nata al hígado Y en lugar de triturar Esta lo que hacemos es pasar Esta lo que hacemos es pasar Esto lo dejo aquí ahora Escurrimos bien esto ¿Veis? Le sacamos todo el jugo A cada ración Así Sin abusar Luego ponemos salsera ¿Eh? Qué fuente más bonita Esta la estoy estrenando Ahí Muy bien Muy bien ¿Veis por qué hago eso? Voy tocando Para que no me bote Esto es arte Artes marciales Los esparraguitos Así Bueno ¿A esto qué le falta? Pues la bendición apostólica De mi santidad Porque yo soy como un santo Oye Cuando eres bueno, bueno, bueno Pues ya está Gracias 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 Gracias.